Hola amigos y amigas, este es Avanzu... bueno pues ahí lo estás viendo, este es el Xiaomi Watch 2, el segundo smartwatch de la compañía con War O's al menos de forma global que viene directamente para intentar comerle la tostada a Samsung con sus Galaxy Watch ¿Y por qué digo esto de comerle la tostada? De ganarle a Samsung, bueno pues porque es que lo lanzó un precio de derribo a unos 199€ Tan solo llega al mercado en una versión tanto por tamaño, no hay uno más pequeño, uno más grande, ni tampoco hay una versión Wi-Fi y LTE La única que hay es Wi-Fi, ahí estás viendo como ya lo pude toquetear un poco teniendo mis primeras impresiones y lo que no pude es conectarlo directamente a mi dispositivo porque por mucho que tenía la aplicación como todavía no ha salido digamos a la venta de forma oficial, este dispositivo no se podía conectar, no lo reconocía la aplicación necesitábamos una versión especial, de todas maneras la interfaz y todo es exactamente igual que la del Xiaomi Watch 2 Pro Bueno lo poco que la he probado ya hay cosas que me han llamado la atención para bien y para mal Lo primero para bien, la batería que trae, 495 mAh, yo sinceramente creía que el hecho de que Xiaomi lanzara este reloj iba a recortarlo de alguna manera en el sentido de la batería Tenemos que tener en cuenta que es un dispositivo que tiene en su interior Wear OS De hecho Xiaomi ha lanzado otro dispositivo que es el S3, un poco peculiar, os haré también un vídeo sobre él porque también pude estar probándolo Pero este tiene el sistema operativo más potente ¿no? que se puede montar para un smartwatch compatible eso sí con Android porque estos Wear OS no son compatibles con iPhone El caso esos 495 mAh que tiene de batería nos van a dar en torno a unas 48 barras, 70 y pico de horas de autonomía Depende del uso que le demos, de cómo lo llevemos a nivel de brillo de pantalla, de cuánto usemos el GPS, etc Xiaomi dice oficialmente 65 horas de batería, tenemos que tener en cuenta, estos son más de dos días, dos días y pico Tenemos que tener en cuenta dos cosas, la primera de ellas que viene con la misma capacidad de carga que el Xiaomi Watch 2 Pro Es el mismo cargador y todo, que permite cargarlo del 0 al 100 en 40 minutos Es decir, al final te vas a duchar, aunque es compatible con el agua, o sea, lo puedes mojar y tal Pero te vas a duchar, te lo quitas un momento, lo pones a cargar, haces lo que sea y ya lo tienes listo O sea, incluso si te despiertas, lo pones a cargar, mientras haces el desayuno y tal, en 40 minutos lo tienes listo Yo esto de al final de War Ops, yo os he dicho en muchas ocasiones que es un sistema operativo que a mí personalmente me encaja, me gusta mucho Yo luego entiendo que haya gente que no tanto, ¿no? Pero es un sistema operativo que nos permite pagar con él, tener Google Assistant, Alexa incluso Podemos también responder notificaciones, ver las imágenes que nos entren en las notificaciones, responder correos Instalar cientos de aplicaciones como Spotify, como Strava, etc, etc, a mí me gusta mucho Google Maps, que yo es algo que utilizo mucho cuando tengo un War Ops y al final es eso Tenemos que tener en cuenta que es un sistema operativo más potente y que consume más recursos Pero ¿dónde ha recortado aquí Xiaomi? Es que, a ver, realmente era bastante lógico que para sacar un precio así Tenían que haber recortado en algo y no iban a regalar este producto, ¿no? A nivel de que le saliera a devolver el hecho de estar fabricándolo en los materiales O sea, al final tenemos un dispositivo que en la parte trasera no tiene ese acabado de cerámica Incluso de un plástico bueno, lo que es la propia correa es de LTPO Se nota que es un reloj mucho más económico De hecho, una de las cosas que, ojo, esto no es malo en absoluto Que tiene es que es bastante más ligero que cualquier otro War Ops Que normalmente o le meten acero o le meten aluminio en el caso de los Samsung Galaxy Watch Este tiene un peso de 37 gramos Es decir, apenas 10 gramos más que la Xiaomi Band 8 Pro, por ejemplo Es muy poco, es un peso muy liviano para un reloj con este sistema operativo La pantalla es de 1,43 pulgadas AMOLED, por supuesto, brillo automático, por supuesto, 460 x 460 píxeles Y lo más interesante también que yo creía que iban a recortar aquí Es que le han metido el procesador más top que hay ahora mismo en el mercado Para este tipo de sistema operativo El cual con Snapdragon W5 Plus Generación Primera Un procesador que tiene también el Xiaomi Watch 2 Pro Que tiene, por ejemplo, también el TicWatch Pro 5 Y que a mí me crea un poco de emociones encontradas, por así decirlo Primero, porque el reloj va fluidísimo, va muy bien a nivel de sistema Además, este tiene 32 GB de almacenamiento interno Los de Samsung, de momento, siguen llegando con 16 GB No tienen tanto Y este tiene también 2 GB de memoria RAM ¿Pero por qué digo eso de encontrada? Porque este procesador, a pesar de tener banda, compatibilidad con banda L1 y L5, GPS dual No posiciona tan bien como, por ejemplo, sí que hace los de Samsung No lo hace estrepitosamente mal Pero en una prueba que os subí hace ya un mes y pico Donde comparaba los principales relojes del mercado Me encontraba como este, con este procesador, el Xiaomi Watch 2 Pro en ese caso Quedaba por debajo del resto Ya os digo, no daba valores, catastrófico Pero sí que es cierto que no está a la altura de la potencia que realmente sí que tiene este procesador Por lo demás, nos encontramos con acelerómetro, con giroscópico, con sensor de luz ambiente Con brújula, barómetro y, por supuesto, el sensor óptico de pulso Y también tenemos, para que nos diga, el oxígeno en sangre Vamos, de todas maneras, por este precio, 199 euros Quien quiera un reloj con Wear OS, quien quiera un reloj con pagos Quien quiera un reloj que además le dura más de dos días y pico, días y pico la batería Y además, con lo rápido que cargan, no me cabe la menor duda de que va a entrar por todo lo alto en el mercado Porque se lo va a comer Tenemos que tener en cuenta que Samsung estaba lanzándose un Samsung Galaxy Watch 6 De precio de salida a 300 y poco de euros Es que este se come de nuevo el mercado En fin, ahora lo que me gustaría a mí es conocer tu opinión Déjala por aquí abajo en los comentarios también cualquier pregunta que tengas No te olvides de dar un me gusta a este vídeo para ayudar a que llegue a más personas Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo